O pedir otro presupuesto. Hace dos años cambiaste el software de la empresa. Bravo. Luego tuviste que renovar los ordenadores, claro, porque una cosa llevó a la otra. Más adelante cableaste toda la empresa para albergar los nuevos servidores, justo antes de que un iluminado propusiera que todo se subiera a la nube. Entre medias, smartphones para todos, la mitad de ellos incompatibles con el nuevo hardware. Y como cada cosa es hija de su padre y de su madre, pues resulta que ahora no hay ni Dios que sea capaz de configurar las nuevas impresoras. Pero más aparte, esta es una situación que se repite demasiadas veces en las empresas, es así. Con su consiguiente coste, que es la pérdida de tiempo y evidentemente también de dinero. Por eso yo te recomiendo hacerlo con ricos. Son expertos en la transformación digital de las empresas con una tecnología pionera que ya ha revolucionado el entorno laboral de millones de personas. En serio, habla con ellos, con Rico. Esta es una de las cosas que hay que dejar en manos de un buen profesional, de un único proveedor. digitalbyrico.es digitalbyrico.es Digitativo.es 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 Digit tyres.es Digitauth.es Digit الدEx.es Digitprés.es